Funciona igual que la música, una canción, ¿me entiende? Sí, haz que suene como poesía, cabronazo. Pero, Sargente, puede confiar en mí, pero ayudar. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón debo confiar? Porque tengo una esposa, tengo un bambino. ¿Sí? Algo tarde para cambiar de bando, ¿no? Mussolini, vaya puerco. Al principio vino igual que una gran tormenta, corallo, honore. Pero ahora, como el viento, ha cambiado. Como si dices, me entreguardi la mano destra, la sinistra te frega. Mientras miras a la mano derecha, con la izquierda te han robado. Sí, sí, bravo. Allora, hemos visto el lado duro. No es mucho más duro que este. Yo también. Quiero poder salir de aquí en su lulubel. Saldrás. Oye, Jimmy. ¿Qué? ¿Cómo se escribe oasis? Hueco. O-A-S-I-S. Un oasis. Y no olvides mencionar el gran hotel en el que estás. No quiero preocupar a mi mujer. Según esto, estoy tumbado en la hierba verde, con las palmeras sobre mi cabeza. Lo siento, hijo, pero creo que la oficina de correos del pueblo ha cerrado por mucho tiempo. Le prometí a mi mujer una carta a la semana si no estaba muerto. Y adivina, no estoy muerto. ¿Una a la semana? No vas a poder cumplir por ahora. ¿De dónde vienes tú, Bates? De Tiberwip, en Yorkshire. Es un sitio agradable. Menos por la maldita lluvia. Aunque ahora no vendría mal un poco de llovizme inglesa. Yo sueño con Michigan y una comida casera. En Gándegoy puedes tirarte un año entero sin que llueva. Y el día que llega, el desierto se vuelve loco. Flores, un gran verdor por todas partes. El pueblo era una fiesta. ¿Tu familia es granjera? Somos ganaderos, lo que vosotros llamáis cowboys. La mejor carne del mundo. ¿Por qué no has estado en Texas? Mi pueblo tiene el mejor queso del mundo. Mi familia lo fabrica. ¿Eres un quesero? ¿Quién iba a decírmelo? Nunca lo hubiera pensado. Tenemos buenas vacas. De cabezas marrones y cuellos blancos. La mejor leche. Ah, y el queso. Ah, el queso me es a mí. Si supierais cómo se come allí. Aquí tienes un poco de queso. Coges el cuchillo. Bueno, un poco más. Vino, por supuesto. Para limpiar la garganta. Sigues con el queso. Oh, y algo de cebolla. Oh, sí, sí. Por supuesto que sí. Cebolla también. Cojo un poco de queso. Y cebolla. Cojo pan. Una aceituna, tal vez. Un poco más de queso. Y más vino. Ah, vale ya. Ya tienes bastante. ¿Cuándo? ¿Cuándo bastante? Anímate, amigo. Volverás algún día. No. Nunca podré volver. Las vacas ya no darán más leche. Los nazis les cortaron sus cuellos blancos para hacer carne. Mi familia ya no hace más que eso. ¿Cuándo fue eso, francés? Hace seis meses. Yo estaba en la resistance. ¿Lo entendéis? La resistance. Ayudaba a viadores ingleses a escapar. Los nazis cogieron a doce raenes. Viejos amigos. Javier Boucher, el de la tienda. François, el maestro de escuela. Mis amigos. Ninguno habló. Y yo no podía traicionar al hombre que estaba ayudando. los nazis mataron a los rehenes. Y yo vine aquí a matar a nazis. Tengo demasiado odio para estar en la resistance. Nunca podré volver. para mí, aquello ha muerto. Sargento, sargento. Estoy oyendo un vehículo. Un jeep alemán, vienen por ahí. Francés, vigila al italiano y al alemán. Bates, que Tambul no salga del pozo. Los demás, ponéos todos a lo largo del muro. Maldita guerra, siempre persiguiéndonos. ¡Ni una palabra! ¡Silence! ¿Es francés en inglés? No, no parlo tedesco. Hueco, tú y Jimmy, ponéos en el flanco izquierdo. Abrid una línea de fuego. Y no matéis a todos, quiero prisioneros. Capiz, ¿y la suya lengua? ¿Sabes su idioma? Cuando llegue el momento, ya te diré lo que hay que hacer. Son los seis. ¿Qué piensas, sargento? ¿Qué piensas, y no? ¡No! 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 Capitán Haliday. ¿Sargento? Dígales que se rindan. Solo a él. ¡Tiene Satanos! ¡Se arujan! No primer me lo que decir todo, ya no que ven! ¡Se volve! ¡Se volve! ¡Se volve! ¡Se volve! ¡Se volve! ¡Se volve! ¿Habláis mi idioma? Sargento, tienen algunas minas y granadas ¿Tienen agua? Una lata vacía Como esta Jimmy Trae un poco de agua ¿Dónde está el resto de su unidad? Ya pueden bajar los brazos ¿Sediento? No es para menos Hace mucho calor Take him out of here ¿Dónde está el resto de su unidad? ¿Dónde está el resto de su unidad? ¿Dónde está el robo? ¿Alguna parte de que va? Tal vez me dé toward milk ¿De dónde está el resto de su unidad? ¿De qué 75%? ¿Dónde está el resto? ¿De qué 19 ? ¿Qué es el área de sangre? ¿De qué 20 ? ¿De qué 20 ? Le peido más ¡Suscríbete! 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 ¡Eso está frío! ¿Cuánto hay más? ¡Nos y un cuarto de canes! ¡Hay 500 alemanes enfermos aquí! ¡El well está frío en Hassan Barani! ¿Hay agua a 100 miles de agua? Bueno, es solo aquí, Sargent. Ahora esto, también, está frío. ¡Mierda! No me preocuparía ver el olor de Jerry cuando se despega su buquete tan bien. ¿Qué? He dicho que no me preocuparía... ¡Sí, escuché! ¡Suscríbete! ¿Qué posibilidades, B? Si salimos de aquí inmediatamente, puede que veamos a alguna de nuestras patrullas. Así les avisaríamos del flanqueo de los alemanes. Sí. Podemos hacerlo. O quedarnos y defender el pozo. No hablaré en serio. El pozo está muy seco. Nosotros lo sabemos. Pero ellos no. Vienen muertos de sed. Y lucharán por ella. Y mientras estén luchando, no podrán flanquear a nadie. Pero es que se ha vuelto loco, Sargento. Pues no lo sé. Le puse al mando de esos hombres. Para que los sacara con vida. No para que los sacrifique. Sí, pero... Era la lucha contra el desierto. Ahora somos nosotros contra los nazis. Miles de nuestros muchachos se están reagrupando en el Alamein. Si les damos 24 horas, sólo 24 horas podrán llevarlo a cabo. Eso es un tremendo esfuerzo, Sargento. Oiga, Capitán. Soy soldado desde que tenía 17 años. Y he estado esperando este momento. ¿Y sabe? Tengo miedo. Y eso me dice cómo y dónde debo actuar. Le sigo hablando de las vidas de estos hombres. Estos hombres son soldados, Capitán. Y los soldados tienen un deber. Exacto. Dígame una cosa. ¿Va a ordenarles que hagan esto? No. Dejaré que decidan. Adelante. Hábleles. Tengo mucho que decir y poco tiempo para decirlo. Tenemos 500 alemanes sedientos que vienen en busca de agua. Les diré a sus amigos que vayan y les digan que aquí hay agua para todos. Así que hay un accidente. También tienenchanos ser lento y susСmversos. Gracias.